Ya ni la briegue, pues como no tengo para pagar el IVA, pues como lo voy a hacer? El IVA es el diablo Con los aumentos del salario ya ha cambiado el tiempo No me alcanza para comer Y no pierdo más el tiempo, porque aumentarle a los precios Porque nuestra economía está decayendo Oh, no me alcanza para salir ni a pasear con mi familia El IVA está por encima de nosotros Espérame, espérame tantito, el incremento del IVA y todo eso que está dando Te han dicho yo que trabajas en un lugar donde, en una tienda de conveniencia ¿La gente se ha estado quejando? Sí, cómo no, bastante ¿Qué te dicen? Que si ya subió esto, que ya lo habían aumentado en noviembre Y si ya lo volvieron a aumentar, bueno, mucha gente se queja de eso Hay que pistear menos, comer menos, hay que ponernos a dieta ¿Y de todo lo que dijo, qué va a hacer? Todo ¿En serio? Sí ¿Ni le hace falta? ¿Se ve que está en forma? No, pero ¿en forma de qué? ¿En forma redonda? ¿Te gustan los dulces? Sí ¿O te gustaban? ¡Ahhh! ¿Por qué ya están bien caros? ¡Ay que no! ¿Una paleta cuándo le cuesta? Dos pesos Un peso y dos A veces vale la paleta cinco pesos ¿Qué estás comiendo? Un cono ¿Y cuándo te costó el cono? Doce ¿Y anteriormente cuándo te costaba? Ocho ¿Ya subió el precio de la nieve? No ¿Sigue igual? Es que nos habían reportado que había subido de precio ¿El cono igual también? Sí, ocho igual que siempre Ah, es que como ya sabes que ahora con el IVA y todo esto van a incrementar los costos de las cosas que tienen azúcar No, aquí no La verdad no tengo ni idea Todo igual Pues quiero pensar que sí Yo también quiero pensar que sí Gracias De nada Adiós Adiós Bye bye No, pero no Sí, hay que bajarle la botana, la vironga, todo Iba a comprar pantalones, iba a comprar calzones y calcetines Ahora ya no compré nada Porque el IVA subió hasta arriba Pues está, está mal, ¿verdad? Digo, está pesado para empezar el año, en la cuesta de enero, está pesado el IVA ¿Va a subir el precio de la manzana o no? Ahora con los impuestos, el IVA, el incremento de los productos de dulce No va a subir, va a seguir lo mismo ¿Ah, sí? ¿Usted sí lo mantiene? Sí, así va a estar Porque ya ve que en otras partes, pues, por ley le están subiendo todo lo que tenga dulce Yo me mando en una parte que no está muy bien Porque, porque la gente lo está aumentando el precio de más No es, no es lo correcto el precio de aumentarlo Nomás debería de aumentar, la gente, este, nomás debería de aumentar el precio Nomás el, el 10 a 20 por ciento Y la gente está aumentando el, el, un peso, 50 centavos, 60 centavos, ya no pasa ¿Cómo te acogió el incremento del IVA en algunos productos? Pues, muy mal, porque no puedo comprar tantas cosas como antes Nos quieren mandar al agujero, a favor Así es como vamos Suben todos menos, sueldos Suelto Y bájenlos Suelto Y subanlos Suelto Y que bájenlos Suelto ¿Pina sobre el IVA y todo lo que viene para el 2014? No, pues que está difícil la situación No hay trabajo y no hay dinero y puro subir los alimentos y todo Bueno, los alimentos supone que no subió a menos que coma comida chatarra Pues sí, pero nos gustan los refresquitos, el pan de dulce, va, ese sí subió, ¿no? ¿Se ha pegado el tema del IVA a usted? Pues no, no, porque trabajo todos los días, de 7 a 7 El que trabaja no le pega nada No, no, para nada El que se queja es el que no trabaja No, el que no trabaja Nosotros es de 7 a 7, luego ¿Cuál es la recomendación para la raza? Que mejor compre fruta y verdura Y todo eso, el alcohol no nos lleva nada ¿Ni nos trae? No Ya al día siguiente te arrepientes O sea que ya lo has probado Sí, muchas veces Pero ahora que está más caro, pues ya no No, no me conviene No, no hay business, no hay negocio así, ¿verdad? No ¿Está bien? No, pues no, no me conviene